Chau, y ahora me voy porque me está esperando Marcelo por un sueño, por favor. No se enoje, cuídeme el coso, ya vengo. Bueno, disculpame Marcelo, pero estas cosas a la televisión de ir y venir, viste, que no es fácil. Bueno, ¿cómo se puede engañar tanto una persona? No sé, no sé, no sé. Yo lo único que siento desde que me pasó es que... es como cuando mirás una película de algo que soñaste, un guión que soñaste durante muchísimos años, y de golpe sos vos, el protagonista, y te pasa a vos. Por momentos es como que todo esto le pasa a otra persona, y a vos te lo cuento. Es muy difícil explicar, ¿no? Un sueño que yo tenía hace muchísimos años. ¿Cuánto sé que sos fanático de Peter Frampton desde...? Desde los 13 años, hace 20 años. Hace 20 años. Bueno, antes de ver este comercial, vamos a hacer un pequeño corte, pero muy chiquitito, una pequeña pausa, y estamos viendo el sueño de Marcelo con Peter Frampton, que hizo de todo, y no se imaginan cómo reaccionó él cuando se dio cuenta que estuvo durante más de un ratito con Peter Frampton. Mucho tiempo estuvo con Peter Frampton. Pero Marcelo no lo sabía. 41 segundos y estamos de vuelta. Que cambia la vida. Es alguien que depende tanto de vos. Sí, con el primero todos sentimos lo mismo. Entonces, pensá. Si me pasa algo... Ay, Juan. No, no, no exagero. Esto ya lo hablamos. Yo quisiera que nunca le falte nada. Nunca. Sí, mirá, por las edades que ustedes tienen y por lo que me dijiste, estarían necesitando un seguro de 90.000 pesos. Eso les costaría 22 pesos por mes. ¿22 pesos? Decídase hoy y asegúrese el futuro que usted merece. Grupo Siembra. Especialistas en ahorro y previsión. Llámenos. Bueno, ya estamos listos entonces para ver el sueño de Marcelo, que, bueno, con complicidad de gente del trabajo y muchos más, tenía que viajar por algo muy importante hasta Australia a llevar un sobre. Nada más que eso. Era algo muy importante y era la persona indicada para hacerlo. Y, bueno, fue así que comenzó este sueño. ¿Lo vamos a ver? Vamos. Dijiste... Ha dicho frases increíbles durante el sueño. Vos por ahí no te acordás ya por la emoción, pero ahora vas a ver que durante el sueño dijiste cosas muy lindas. Bueno, el sueño de Marcelo hecho realidad. Vamos a ver. Aeropuerto de Ezeiza. Todo está listo para partirlo. Rumbo a Australia. Él es Marcelo Furlan. Cree que viaja a Sydney por un trabajo y piensa que su compañero de viaje es alguien a quien le encanta filmar todo. No sabe que le estamos grabando su sueño. La vida de Marcelo está asignada por la música, una guitarra y una voz. La de su ídolo, Peter Frampton. Todo tipo de información que él tenía sobre Peter Frampton, bueno, trataba de adquirirla y tenerla en la casa con él. Tenía empapelada toda la habitación de soltero de él, toda absolutamente desde el techo hasta el piso. Todas fotos de Peter Frampton, los llaman muchos acá en la Ciudad de la Plata, Peter. El cantante y compositor inglés Peter Frampton comenzó su carrera en los años 60, pero fue en 1971 que se lanzó como solista y alcanzó su consagración internacional. Alrededor del año 94, a mediados del año 94 se me ocurrió un día de empezar a molestar a las compañías discográficas como Atlantic, a los dos meses aproximadamente, o un poco más, recibo directamente la correspondencia que venía del representante de Peter Frampton. En ese sobre venía una foto autografiada y seis cuerdas que el músico sacó de su guitarra para enviárselas a su fan. Para Marcelo, estas cuerdas simbolizan el máximo contacto que podía lograr con su ídolo. Él soñó siempre con eso. Conocerlo, verlo, estar, escuchar su música en vivo. Lo máximo que le pesa son las palabras de él. Peter Frampton dará un recital en Australia. Para que Marcelo fuera allí, contamos con la ayuda de su jefe. Con él, creamos una documentación falsa que Marcelo debería entregar en el consulado argentino en Cirna. Y es precisamente para llevar este sobre que estamos en este avión. Así llegamos a Australia, el otro lado del mundo. Mientras Marcelo esperará en el hotel el llamado del consulado, a nosotros nos aguarda una ardua tarea. Equipamos con cámaras ocultas la combi que trasladará a Marcelo. Y también inventamos el nombre de la agencia de viajes que se llamará Aide Mia Serpros, que he leído al revés. Dice, sorpresa y media. Luego, fuimos en búsqueda del ídolo. Peter Frampton, con toda la buena onda, será nuestro cómplice para sorprender a su fan. Adoptará otra identidad. Será Brian, el chofer de Marcelo. Haciendonos pasar por personal del consulado, le informamos que un chofer pasará a buscarlo para llevarlo con el destinatario del sobre. Perfecto, después de las 13, entonces... Peter Frampton comienza así una actuación memorable. Marcelo sabe que Peter Frampton está en Australia, pero no conoce la fecha precisa del recital. En la combi, va la asistente del consulado, que en realidad es una productora nuestra que hará de intérprete. Bueno, aquí hay algún tipo de espectro de espectro de espectro de espectro de espectro de espectro. ¿Qué? Ocestros, es una banda que tiene muchos cantos de espectro de espectro de espectro. ¿Prepará, por ejemplo? Bueno, mañana, pero ha sido usado. Ha sido usado. Sabes que tú quieres ir? Sí. No se puede hacer, necesito un amigo ahí, que trabaja para la organización. Un amigo que trabaja para la organización de la zona? Brian, el chofer, sigue conduciendo la trama del sueño. No, 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 no. Marcelo no puede cumplir su objetivo. La persona encargada de recibir el sobre debió ausentarse y en una nota le pide que regrese más tarde. Tenemos una hora a nuestra disposición. Rápidamente llegamos al superdome. Rápidamente llegamos al superdome. Rápidamente llegamos al superdome. Rápidamente llegamos al superdome. ¿Vale a venir? 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 ¿Cómo estás? No, ¿cómo estás? No puedo conseguir la entrada. ¿Vale a venir? ¿Vale a venir? ¿Vale a venir? ¿Vale a venir? ¿Vale a venir a los guitarros? ¿Qué? Mucha. Mucha. Ya. ¿Panita? ¿Lero? Hi, ¿quién eres? Mark. Oh, Mark. Y ¿y? ¿Y tú eres? ¿Y tú eres un cantante? Ah, muy bien. Wow, esto es fantástico. Nunca vi algo así. ¿Vale? ¿Puedo? 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 Podría, pero no puedes tocar demasiado. Brian, el chofer, parece no tener límites. All right, let's try this. Oh, Mucha. So long before my eyes. Every day, a movie. I AWS AUSY PAGEASe. ¡Suscríbete al canal! 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 Marcelo podrá continuar con su sueño, junto a su ídolo, en el otro lado del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay forma de poder explicar lo que siento, lo que sentí, lo que viví. Y tampoco hay forma de poder agradecer esto. No hace falta agradecer, pero realmente nosotros también nos sorprendemos cuando un sorprendido se sorprende mucho y nos causa muchísimo placer. Y ahí cuando viste que era sorpresa y media no entendías nada. ¿Qué te cruzó ahí? ¿Qué pensaste cuando...? No, fue todo muy rápido y como era una cosa atrás de la otra y no me daba tiempo las cosas que pasaban a darme cuenta de lo que venía, ¿no? Y era como que estaba al expectativo. O sea, yo en ese momento estaba ahí al lado de él, pero esperando que consiga la entrada antes de que saque el refrán. No podía creer que estando tan cerca y después de 20 años me lo podía ver en vivo y tocaba ahí nomás, ¿no? Frampton, yo por lo que leí, siempre fue un tipo muy abierto, muy sencillo y muy humilde, ¿no? Sí, inclusive hace muchos recetarios a beneficio. Es un tipo que se preocupa no solamente por él, sino por los demás. Sí, pero con lo que hizo realmente no, bueno. Sí, demostró realmente que es una persona que es muy sensible. Bueno, a él lo acompañaba una cámara todo el tiempo porque era de una agencia de viajes que lo seguía, por eso era que estaban grabando hasta arriba del avión. No, no, pero fue increíble, increíble. Aún hoy en día, como te dije, no puedo creer que esto me haya pasado a mí o que me esté pasando a mí, ¿no? Bueno, mandó un e-mail para saber cómo había salido el sueño. No lo pudimos imprimir, pero mandó un e-mail preocupado por saber cómo había terminado todo. Bueno, desde acá, Peter, salió todo bien, ¿eh? Ya le contestaremos o te vas a encargar de contestarle vos. Y bueno, todo sueño de sorpresividad tiene media sorpresa. Y esta vez la mía de sorpresa, como sabemos que estás en vías de ser músico o te gusta la música, te vamos a arreglar una guitarra eléctrica. Muchísimas gracias. Porque sabe, sé que estás... Bueno, gracias a vos y bueno, aprovecho que estás acá para invitarte a ver imágenes del próximo sueño que vamos a cumplir, que también tiene que ver con...